Miren, fue mi turno haciendo yoga, nunca lo había hecho, la verdad, no yoga no fue, fue meditación, yoga es otra cosa, pero nunca lo había hecho, la verdad es que estuvo muy interesante y tuve un romance con una uva, véanlo por favor. El día de hoy hicimos un ejercicio basado en mindfulness o atención plena, que es una práctica basada en la meditación, pero que científicamente se ha comprobado que tiene efectos positivos en la salud de las personas para hacer frente al estrés, la angustia y bueno, generalmente hacia lo que nos genera. Meditar creo que es importante también, yo no lo había hecho nunca, soy muy desesperado para eso, pero creo que sí, o sea, para cuando estás terminando un día, un día que ha sido estresante, que finalmente hay veces que no puedes disociarlo, ¿no? Yo creo que sí es interesante e importante hacerlo. Paco estuvo muy concentrado, me sorprendió verlo tan tranquilo, a pesar de que sentí que al inicio podía tener un poquito de renuencia, estar calmado, pero lo hizo perfectamente bien, ¿no? Hasta logramos quitarle su gorra. Entonces se veía despeinado y mi Paco es lamuroso, entonces no quería haberse despeinado y ya después se dejó llevar, se fue como hilo de media, lo disfrutó también muchísimo. Escuchaba yo su respiración, entonces eso quiere decir que sí estaba respirando profundo mi Paco. Espero que haya sido respiración y no otra cosa. Lo vi bastante bien y además creo que este tipo de actividades le ayudan mucho porque como él siempre anda súper rápido y de un compromiso a otro, como que bajar el ritmo te ayuda no solo a tener una mejor ingesta, sino incluso hasta liberar un poquito más tu mente. Está padre porque Paco antes de este desafío llevaba mucho tiempo sin comer fruta, entonces siento que él está disfrutando estos cambios que está haciendo en su vida porque había muchos sabores que no disfrutaba desde hace mucho tiempo con esa alimentación que duró muchos años. La verdad es que sí fue muy interesante, nunca había pensado, nunca había tenido una uva tanto tiempo en la boca, pero la verdad es que sí es interesante sentir la textura, olerlas, la verdad es que nunca había olido una uva y duele muy bien, digo, la había olido ya cuando estaba machacada y cuando ya estaba hecha vino, pero la verdad es que sí, fresca, ¿no? Y sí, es una experiencia y empiezas a tomar más conciencia de lo que estás comiendo, es impresionante. Fue el que más reflexivamente comentó, ¿no? El caso de que él nunca, o sea, ya tenía mucho tiempo de no acordarse de cuál era el sabor de la uva, ¿no? O del sabor de la fruta que le tocó. Entonces eso está cañón, ¿no? Que no te acuerdes de los sabores. Cuando estás comiendo muchas veces estás en el estrés, estás platicando muchas cosas, a lo mejor estás hasta peleándote con alguien o estás contando algo y la verdad es que en lugar de que sea la comida la parte principal es el complemento de la plática y cuando te das cuenta ya te acabaste todo lo que había y ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Estás siendo irreflexible.